Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un giro inesperado, la renombrada actriz Anne de Erchel ha generado controversia al tomar una posición pública en defensa de su colega y expareja, Keren Bursin. Sus acciones han captado la atención de la opinión pública, y han provocado un acalorado debate entre sus seguidores, y la comunidad del entretenimiento. Anne de Erchel, conocida por su carisma y talento en la pantalla, ha sorprendido a muchos al salir en defensa de Keren Bursin en medio de rumores y críticas dirigidas hacia él. Su acto de solidaridad ha dividido a los seguidores, algunos aplaudiendo su apoyo y otros cuestionando sus motivos y la dinámica de su relación pasada. La intervención de Anne de Erchel en favor de Keren Bursin ha generado un intenso escrutinio por parte de los medios de comunicación y de sus seguidores, quienes han especulado sobre el significado detrás de sus acciones. Algunos interpretan su gesto como un signo de reconciliación o amistad, mientras que otros lo ven como una estrategia de relaciones públicas. Independientemente de las interpretaciones, la defensa pública de Anne de Erchel, puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento, y ha destacado la importancia del apoyo entre colegas. Su gesto ha inspirado un debate franco sobre el papel de la lealtad y la solidaridad en la industria del entretenimiento, y ha generado reflexiones sobre la naturaleza de las relaciones públicas en la era de las redes sociales. En última instancia, la intervención de Anne de Erchel en apoyo de Keren Bursin ha provocado una profunda reflexión sobre el poder de la influencia pública, y el significado de la lealtad en el mundo del entretenimiento. Su gesto ha dejado una marca indeleble en la comunidad del entretenimiento, y ha puesto de relieve la complejidad de las relaciones humanas en el ojo público. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.